hola mis amigas espero que se encuentre bien en esta ocasión voy a compartirles otra puntilla que es de vuelta y vuelta va a llevar una dos tres cuatro vueltas ya hice mi base ya saben todas todas las muestras que yo les comparta siempre van a llevar medio punto y tres cadenas de espacio esta es una medida estándar voy a usar este hilo que no sé de qué marca sea tal vez sea de la marca omega yo creo es puro algodón lo compré así sin etiqueta ya tiene años a lo mejor si tenía pero pues no no sé dónde quedó estas puntillas cambian mucho cuando uno pone otro tipo de hilo al que sea un hilo cristal o sea un hilo de algodón cambia bastante la vista para el cliente ok bueno voy a hacer voy a voy a usar el gancho número 4 este este 6 pero no este el 4 voy a hacer una dos tres cadenas aquí voy a poner cinco pilares contando con el que ya tengo voy a sacar dos y dos dos y dos dos y dos aquí llevo cuatro y este quinto lo voy a poner aquí dos y dos una dos tres cadenas de separación porque es lo que yo marque aquí en mi base si yo marco en mi base cinco o seis siete cadenas pues tal vez es lo mismo que se va a dar acá arriba aquí voy a marcar otra vez voy a repetir lo mismo que estoy haciendo aquí lo voy a seguir haciendo es de vuelta y vuelta y se repite lo mismo la vuelta número 2 voy a tomarlo de aquí y vamos a repetir lo mismo que estoy haciendo una dos tres ahora voy a hacer este cuadrito vacío tres cuatro cinco seis en el último ahí voy a marcar aquí ya tengo mi cuadro ahora aquí voy a poner los cinco tres cuatro tal vez mueva muy rápido la mano pero los pilares lo saco así dos y dos o lo puedes hacer uno saco dos y saco dos la vuelta número tres voy a hacer seis pilares juntos sin separación una dos tres todo en un cuadrito lo vamos a hacer uno saco dos saco dos y saco dos llevo dos pilares tres cuatro cinco seis ahí está ahora voy a hacer una cadena o dos depende tu hilo verdad ahí está perdón son dos cadenas una dos van a hacer tres la vuelta número tres en este cuadrito voy a hacer seis pilares una dos tres saco dos y saco dos saco dos y saco dos ya llevo tres cuatro cinco seis así como un abanico ahora voy a hacer tres cadenas de separación y en el tercer pilar que hice anteriormente ahí voy a meter y hago medio punto tres cadenas una dos tres y vuelvo a hacer otra vez el abanico con seis pilares ahora voy a trabajar aquí en la orilla en la primer cadena que tengo voy a hacer una dos tres cadenas voy a marcar con mi dedo voy a hacer cuatro cadenas aparte una dos tres cuatro aquí voy a cerrarla puede ser así puede ser medio punto como tú te acomodes y esto lo voy a hacer tres veces una dos tres cuatro agarro mis dos cadenas y hago medio punto una dos tres cuatro y medio punto donde inicie mi primer pétalo ahí voy a cerrar con medio punto punto ahora voy a hacer tres cadenas y me voy a ir al quinto pilar que hice ahí voy a meter que me quede apretadito que no quede muy flojo y ahí hago medio punto y aquí voy a juntar los y aquí voy a juntar los los juntos así estoy 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 si yo hago esto es va a ser mucho hilo muy aguado muy muy flojo me lo meto saco lo más que puedo acomodando el hilo y aprieto ahí se van a juntar los dos uno uno tres cadenas presiono uno dos tres cuatro vuelvo a repetir lo mismo esta puntilla la inventé la inventé y me gustó mucho en hilo matizado queda muy bonita ok ahora les voy a compartir como como queda toda terminada si se fijan ocupamos uno dos tres si yo dijera aquí pero necesitamos ese del medio para poder agarrar este ya lo demás es repetición y tengo varias que el hilo eulali que yo uso blanco no hay de momento estoy esperando a que llegue porque me voy a tener que poner al corriente con muchas puntillas que que tengo como retrasadas vean esta servilleta las estoy haciendo ya para vender para que la persona la borde y la pinte por eso compre este foamy negro para que vean como como queda la terminación hay amigas que no saben tejer y compran servilletas ya así es todo lo que da mi cámara espero que que se aprecie bien vean que bonita queda en las esquinas en las esquinas no vas a batallar absolutamente nada ahora yo les voy a enseñar una que tengo aquí a la mano de las que ya les hice anteriormente solamente solamente que este hilo es eulali me gusta porque es más brilloso y la puntilla queda más más elegante a mi me gusta mucho trabajar con los hilos de algodón esta puntilla dejen ver que número es aquí tengo mi muestrario esa puntilla es la número 7 esta queda hermosa amigas ahora les voy a enseñar la otra que tengo que esta también ya se las compartí y esa puntilla es la número esa puntilla es la número 3 para quienes son nuevas y están viendo por primera vez los este vídeo busquen puntilla número 3 siempre que busquen una puntilla mía pongan no sé puntilla para puntilla anel gómez y ahí les van a salir todas todas las puntillas que yo he realizado si tú pones niña guayaba pues puntilla para niña guayaba te van a salir pues de todos las compañeras que aquí en youtube suben vídeos te van a salir muchas puntillas pero si tú pones en especial puntilla niña guayaba anel gómez te va a salir la que yo hice suscríbete aquí al canal para que sepas cuando subo vídeo vean qué hermosa queda ahora les voy a enseñar la otra que es de voy a hacer colección amigas de estas servilletas esta puntilla es la que ya la compartí y es la número es la número 6 ya se las hice en vídeo también y como no encuentro hilo tengo que esperarme para hacer todas mis mis puntillas hacerlas en blanco porque hay gente que le gusta el blanco me encanta a mí entonces ahora para el día de madres puedes regalar si la quieres en un color rosa en lila amarillo en colección en semanario digamos así se ven bonitas bueno amigas espero que sea de su agrado eso que les estoy compartiendo vean qué bonito se ve este hilo como yo traigo lentes a veces comete el error de aumentarle mucho aquí a la cámara bueno ahí ustedes me entienden las que usamos lentes me entenderán de qué hablo vean vean la textura del hilo bueno estamos en otro vídeo ya tengo la puntilla ya la realicé solamente voy a grabarla me voy a poner al corriente con los días que no he subido hasta pronto amigas dedito arriba las consombrados un fondo por eso al final te lo pudo vamos a ver aquí para el video